¡Suscríbete al canal! Vinculan a proceso a Biker que agredió a dos compañeros con una navaja. Resguardará el municipio vehículos oficiales con motivo de la elección. Por el proceso electoral cierran y sellan en Acuña oficinas de desarrollo social. El voto es secreto y no hay manera de saber por quién se vota, dice el obispo. Suspenden descansos en cuerpos de seguridad y socorro este fin de semana. El ejército mexicano apoyará en vigilancia del proceso electoral. Violaciones a la ley seca electoral reciben sanciones mucho más altas. Comercios de Acuña se comprometen a respetar la ley seca. Dieciocho notarios de Piedras Negras apoyarán en la vigilancia electoral. Escuelas sede de casillas se serán abiertas desde las siete de la mañana para su instalación. Pronocican lluvias para la elección este domingo. De esto y mucho más en esta tercera edición informativa. ¿Y sabe qué? Así comenzamos. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Amigos, muy buenas tardes. Tenemos ya lista toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a revisar primeramente el pronóstico actual en la región de Piedras Negras y Golpas. Para esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 22 grados. Probabilidad de precipitación en un 40% y también probabilidad de tormentas eléctricas durante esta noche madrugada. Para el día de mañana domingo, día muy importante porque es día de votaciones, esperamos una temperatura máxima alrededor de los 32 grados. La mínima en los 22 y existe un 40% de probabilidad de lluvia. Precipitación para la región también durante el día domingo, el día de mañana. Para la siguiente semana, los días lunes y martes, esperamos que esta probabilidad de precipitación disminuya. Y una temperatura máxima alrededor de los 33 grados. La mínima se mantiene en los 22 durante toda la semana. Para el día miércoles, la máxima 32, la mínima en los 22. Para los días jueves, viernes y sábado, la temperatura máxima oscilará alrededor de los 34 grados. La mínima entre los 20 y los 22 grados. Temperaturas agradables que se seguirán presentando aquí en la región. Y bueno, hasta aquí el pronóstico del tiempo. Regreso más adelante para mantenerlo bien informado. Mi nombre es Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la tarde con 4 minutos. Temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. Cruces internacionales. Puente internacional número 1. De caseta a caseta. Lleno y no es quincena. El puente 1 está lleno. Es fluida la circulación. Sin embargo, es de caseta a caseta. Tenga usted paciencia. Vamos al puente 2, si te parece. A ver cómo se encuentra el cruce internacional número 2. Ese puente está a la mitad. Así que la mejor opción es el puente internacional número 2. Cruces internacionales en 1 relleno y el 2 a la mitad. Una vez que tocamos el tema de los cruces internacionales, es tiempo de ir a las 6.5 minutos. Y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. Vamos ahora con el tipo de cambio. A la compra en 17.50. A la venta en 17.75. Ese es el peso frente al dólar en este sábado. A la compra en 17.50. A la venta en 17.75. Y ya que hablamos de números y de dinero, ¿por qué no hablamos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública? Premio mayor al billete con el número 34.143 con 7.5 millones de pesos en la bolsa. Cayó en la Ciudad de México y en Salamanca, allá en Guanajuato. Los reintegros al 3 y al 1 porque el segundo premio cayó al billete con el número 56.031. Ese trae 600 mil pesos en la bolsa. Felicidades a los ganadores. Reintegros, repito, en 3 y en 1. Enhorabuena. Son las 6.5 minutos. Mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Y me da mucho gusto que me acompañe en esta tercera edición informativa. Estamos a unas cuantas horas de iniciar un proceso electoral muy importante para el estado de Coahuila y de Zaragoza. Independientemente de otros tres estados en donde también se estarán llevando a cabo elecciones. Lo que es Nayarit, lo que es el estado de México y lo que es Veracruz. Tres estados que también estarán llevando elecciones. Nosotros nos vamos a abocar obviamente a Coahuila. 38 municipios, 38 alcaldes por un día, diputados y un gobernador para el 2018. Ya tiene usted la credencial para el elector para votar lista. Ya la tiene lista usted. Vaya a ubicamicasilla.ine.mx. Váyase a esa página y vea en dónde va usted a votar. Es importante darle uso a esa tarjeta. Es bien importante que hagamos valer la democracia en nuestro querido México. Es bien importante que venzamos el abstencionismo. Mañana vote por el que usted considere el mejor perfil, el más importante, el más viable o la más viable. Son siete candidatos, tres damas, cuatro caballeros por el que usted considere. Pero vote, son las seis con siete minutos y la temperatura en piedras negras, 26 grados centígrados. Pongo a su completa disposición nuestro centro de mensajes. Hay tres plataformas para comunicarse con un servidor. 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuestra página en Facebook que es la siguiente Super Channel 12. Ahí le puede dar a usted like a la página, compartir la página o bien plasmar su comentario de lo que usted sienta que es algo irregular o necesita usted alguna asesoría, alguna orientación, ponerse al contacto con una autoridad. El terreno en donde usted vive está siendo utilizado como cementerio de mascotas, como centro de acopio de llantas. No hay luz, hay encharcamientos, la calle está en pésimas condiciones. ¿Qué necesita? 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a las 6 con 8 vamos de lleno a la información que es bastante de nueva cuenta. Aseguraron marihuana, ahora fue en la autopista Premier. Ahí elementos de la Procuraduría General de la República adscritos a la Agencia de Investigación Criminal en la subdelegación del municipio de Sabinas iniciaron una indagatoria luego del aseguramiento de 300 kilos de marihuana. De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia federal, el enervante fue asegurado en la autopista Premier en las inmediaciones de Sabinas con Allende luego de ser detectada una camioneta pick-up con tres personas a bordo. La droga se encontraba en el interior de la unidad en un compartimento oculto, por lo que fue asegurada y fueron detenidas tres personas que fueron puestas a disposición de la autoridad federal para su investigación. No se dieron a conocer como siempre las identidades de los detenidos, solamente se establece que cruzan la caseta de pago de peaje, se les marca el alto, se realiza la revisión y se encuentran con 300 kilos de marihuana, bien por las autoridades, bien por los elementos de la Procuraduría General de la República. Esto sucedió en la autopista Premier. En la mañana se registró un fuerte sonido en la colonia Vistahermosa, un fuerte estruendo que cimbró las instalaciones de Radio Zócalo ubicadas en la colonia Vistahermosa, de una televisora cercana, de varias casas y sobre todo ese trueno, ese rayo, pegó directamente en un tambor de la antena de Telmex. Durante estas lluvias ocurridas la mañana de este sábado, de repente se oyó un fuerte ruido que estremeció las instalaciones. Obviamente acudimos al exterior para ver lo que había sucedido y nos encontramos con esto, un rayo que cayó en la antena de Telmex y pegó directamente en este tambor, ahí se puede ver en la parte superior de su pantalla, a mis amigos de radio les explico y con gusto les comparto que estamos viendo a un tambor de Telmex ubicado en la parte superior de esta antena, cómo está incendiando, se están llamas, el rayo provocó daños en uno de los tambores ubicado en la colonia Vistahermosa, provocó un ligero humo producto precisamente del sobrecalentamiento del mismo, ahí llegaron elementos del cuerpo de bomberos, llegó protección civil, llegó la policía municipal, acordonaron el área, los últimos como siempre en llegar fueron nuestros buenos amigos de Telmex, ellos fueron al último ya como que les avisaron muy tarde, llegaron como a los 45 minutos después y se pusieron a trabajar en este tambor, tuve la oportunidad de platicar con José Luis Alcocer y él dijo que se desconoce si estas afectaciones provocarían afectaciones en las telecomunicaciones de la empresa, escuchamos a José Luis Alcocer oficial de dicha corporación de auxilio que él junto con Francisco Contreras Obregón, con policías, con protección civil acudieron hasta la colonia Vistahermosa y lo que usted está viendo, lo vieron ellos también, inmediatamente y bien hecho por ellos, acordonaron el área, eso es importante, salvaguardar la integridad, incluso un par de lámparas que están ahí en la colonia Vistahermosa, tronaron, se desprendieron las lámparas porque el impacto fue muy fuerte, seguramente usted lo escuchó si vive en la colonia Vistahermosa, si vive en los alrededores, esto se escuchó muy fuerte, platiqué precisamente con José Luis Alcocer, llenoso oficial de la corporación y esto, esto fue lo que... ¿Qué nombre, amigo? José Luis Alcocer. Don José Luis, ¿qué sucedió acá en la colonia Vistahermosa? Bueno, pues nos reportan, verdad, que se está incendiando lo que es una antena frente del Canal 3, al llegar, nos damos cuenta que hay una leyenda, dice Telmex, en la parte de arriba está una, está como en un tambor, me imagino que está fabricado de fibra de vidrio, fue lo que se incendió completamente. ¿Hubo alguna otra pérdida aparte de ese tambor? No, hasta ahorita no, nomás se alcanza a ver lo que es esa parte, el tambor de abajo se ve que está intacto y con nada más lo que afectó fue que no hay luz aquí alrededor. ¿Cuáles son las indicaciones, señor Alcocer? Bueno, permanecer aquí hasta que llegue alguien para que ya nos diga si es necesario que todavía estemos aquí, ya se revisó las partes donde cayeron, donde arriba, en el área de la casita que está aquí, entonces no hay riesgo de que pueda sacarlo. Bueno, pues ahí están las imágenes, gracias a José Luis Alcocer y a las autoridades que nos permitieron platicar con ellos sobre este tema, este rayo que pega directamente en el tambor y lo revienta. Son las 6 con 13 minutos, dicen en Face, José Romero, saludos desde la Nueva Americana, Dulce María Velasco Velázquez, dice saludos desde la 2000, Hacened Guadalupe, Elizondo Castillo, dice hola, muy buenas tardes, Josefina Arellano, saludos Héctor Sergio y Vivian Luna y se pasaron con la apuesta de Ricardo Bueno, mándenme saludos para acá, para Coros 2, saludos a Coros 2. Muchas gracias por sus mensajes. Otro mensaje dice, oiga hay un accidente frente a la casa Minerva, hay un chavo lastimado, si ya está Julio Fernández ahí, a ver si podemos hacer contacto con él, hay una persona y me mandan la fotografía efectivamente de un joven que está tirado frente al vitral de la casa Minerva, esto es aquí en la calle Carranza, ahí está este joven tirado, si vamos a tocar el tema, ahorita hacemos el enlace con Julio Fernández, buenas tardes Héctor Sergio, sin duda las elecciones de Coahuila son las más importantes del país y sin duda la elección de Piedras Negras la más difícil e importante del estado, sin duda, estoy de acuerdo con usted, ojalá la gente vote, eso es lo importante. El único enemigo que tenemos aquí es el abstencionismo, hay que salir a votar, hay que ejercer el voto, es un derecho, es un beneficio que tenemos, que no todos lo tienen, usted lo tiene, hágalo, sea libre, vote por el que usted quiera, haga valer la democracia. Dice, ola Héctor Sergio, es verdad, yo iba llegando a City Club con mi familia, fue un rayo, hasta mi troca se cimbró, venía de la colonia Suterra y se oyó un ruido muy feo, saludos y sí vimos que cayó en la antena, pero a esa distancia no supimos en dónde cayó, pues ahí en la torre de Telmex, en la vista hermosa, Radio Zócalo está a unos, qué serán, 20 metros de esa antena y se oyó, pero bien fuerte, cimbró las instalaciones de Radio Zócalo, las ventanas y todo. Hola Héctor Sergio, ayer y hoy estuvieron dando 300 pesos por el voto un partido y siguen dando eso, hay muchos videos en Face de cómo están coaccionando el voto, 200, 300 pesos en distintas colonias, hay en algunas colonias que hay hasta de 500 pesos. Otro mensaje dice, hola Héctor Sergio, siguen dando dinero para que voten por un partido, no puedo dar el nombre del partido por respeto al proceso electoral, pero sí puedo más o menos decir lo que usted quiere transmitir. Héctor Sergio, buenas tardes, no creo que hayan sido las autoridades las que agarraron con marihuana, pero solo fue un dedo porque los policías es lo que menos hace su trabajo, dice este mensaje, gracias por este mensaje. ¿Qué tal Héctor Sergio? Una pregunta, soy del Estado de México, pero vivo aquí en Piedras Negras, mañana no habrá casillas para votar por gobernador del Estado de México, las casillas especiales que estarán ubicadas acá en Piedras Negras son para las personas de tránsito, ¿qué quiero decir con esto? Si usted es de Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y está aquí por trabajo, por alguna razón no puede regresar a casa para votar o como los de la FAIN que ayer, perdóname, que mañana programaron juegos, obviamente familias de la FAIN de Rosita o de otras partes de Coahuila tienen que venir a Piedras Negras, dejan su ciudad de origen, bueno, todos ellos pueden votar siendo coahuilenses, pero solamente podrán votar por gobernador y por diputados, no por alcaldes. Igual en Estados Unidos, en el Consulado de México, la gente que tenga la credencial y que haya tramitado una credencial especial para votar, también lo pueden hacer, pero si usted es del Estado de México, no, porque no es una elección federal, es una elección estatal. Hola, ¿a qué horas va a votar la gente? La gente puede ir a votar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si usted está formado a las 6 de la tarde puede votar, si usted llega a las 6 de la tarde usted ya no está en la fila, ya no podrá votar. Otra pregunta dice, ¿no leyó el mensaje? Sí, leí el mensaje del accidente que está por la Casa Minerva, sí estuvo fuerte, dice, es el accidente que acabo de decir en frente de la Casa Minerva, ahorita vamos a hacer enlace con Julio Fernández para que nos dé los pormenores de ese accidente. 6.17, hago una pausa, la primera, no se vaya que yo regreso. Cada decisión en tu vida te ha traído hasta aquí. Piénsalo, nada es casualidad, desde dónde vivir, tu corte de pelo, son decisiones que seguro no tomas a la ligera, hasta tu celular, ese que compraste solo para compartir memes. El futuro de México tampoco es casualidad, por eso es importante que al votar te informes y no dejes que nadie decida por ti. Tu voto es libre y secreto. Cuando votas, tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Qué, por qué voto? Yo voto porque es mi obligación y sobre todo mi derecho. Porque tengo el privilegio de elegir. De decidir lo que considero mejor para mi país. Porque mi opinión vale igual que la tuya y la de todos. Porque al participar fortalecemos nuestra democracia. Porque es la mejor forma de que me escuchen. Cuando votas, tú decides hacia dónde vamos. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. ¿Qué por qué voto? Yo voto porque es mi obligación y sobre todo mi derecho. Porque tengo el privilegio de elegir. De decidir lo que considero mejor para mi país. Porque mi opinión vale igual que la tuya y la de todos. Porque al participar fortalecemos nuestra democracia. Porque es la mejor forma de que me escuchen. Cuando votas, tú decides hacia dónde vamos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Hace cuánto no sentías esta unidad? La que ha logrado que valores tu país, tu cultura, tus valores, tus tradiciones. Que pongas a México primero. Hoy más que nunca sabes que tu dignidad no tiene precio. Que tus derechos no son negociables. Que no hay monto que valga tu orgullo. Que tu integridad no tiene precio. Tu voto tampoco lo tiene. No lo vendas. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. En el marco del proceso electoral local, realiza capacitación permanente y comparte información entre la ciudadanía para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Atención a los teléfonos. 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos. La temperatura en Piedras Negras en los 29 grados sentidos. A unas cuantas horas de que inicie un proceso electoral. Estamos en Ley Seca. Recuerde usted, ningún comercio, ningún restaurante puede dar bebidas embragantes acompañadas de algún alimento. Ese restaurante, si es detectado haciendo eso, será clausurado inmediatamente. Por favor, dice, pasen la nota del accidente. Con todo gusto, ahorita lo vamos a pasar. Buenas tardes. ¿Me podrías pasar el número del consulado norteamericano? Con todo gusto, te lo mando por WhatsApp. Dice, saludos a la colonia Acoros. Gracias, en la colonia Acoros, en Piedras Negras. Ya no hay Ley Seca. O sea, bueno, sí, sí, ahí sí hay Ley Seca y se tiene que respetar. Obviamente, es un proceso electoral y como tal, todos tenemos que poner de nuestra parte comercios, la autoridad correspondiente y, obviamente, nosotros como ciudadanos y la autoridad, en este caso, el Instituto Electoral de Coahuila. Mañana, ¿a qué hora se empiezan las casillas a instalarse antes de las 8? Para que a las 8 en punto inicie el proceso electoral, este periodo de elecciones. Acuérdese bien que mañana nosotros tendremos tres noticieros, tres noticieros, tres ediciones especiales, de 7 a 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y la tercera, que esa es hasta que concluya o hasta que haya una tendencia de 6 de la tarde en adelante. Así que estaremos todos, todo un equipo de periodistas, de reporteros, de corresponsales, las chicas del clima, todo es un día normal para nosotros porque es un día de elecciones y hay que trabajar por usted. 622, se registró una riña, fue en la Colonia Bravo. Una riña entre vecinos dejó como resultado una movilización policíaca durante la noche del viernes. Los hechos ocurrieron en la calle Reynosa 902 de la Colonia Bravo. Mayra Fiscal Lucio fue quien reportó esta situación a la policía preventiva. El reporte que se hizo a la policía fue en el sentido de unas personas armadas en el interior de un domicilio. Sin embargo, esto se confirmó que se trataba de un problema. Elementos preventivos llegaron al lugar y no se arrestó a los participantes. Voz informativa, Armando Valdés. 622 la temperatura en los 29 grados centígrados. Hace una semana se encontraban elementos de policía y un gran operativo ahí en el Paseo del Río. ¿A qué se debía el operativo? Bueno, porque había el Biker Fest 2017. Sin embargo, no fueron suficientes los elementos porque se registró una riña a eso de la una de la mañana. ¿Se acuerda usted? Una riña entre bikers. Una riña de un grupo de motociclistas. Una riña que fue entre ellos mismos, del mismo club de motociclistas. Y lamentablemente hubo personas lesionadas con arma punzocortante. La historia no termina, ¿eh? Vea. El biker Juan Francisco Gándara Reyes, de 30 años, quien en completo estabilidad se comenzó a agredir a golpes a sus compañeros Federico Los Santos Sánchez, de 26 años, y a Héctor Pascual Camarillo Saavedra, de 37 años, el pasado domingo en el Bike Fest, fue vinculado a proceso. La persona se vinculó a proceso por parte del juez por delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro de muerte y lesiones levísimas. La persona se mantuvo en prisión preventiva oficiosa por los cargos que le imputan en su contra. El pasado domingo, una riña entre motociclistas en estabilidad dejó como saldo tres bikers lesionados por arma blanca, entre ellos el agresor. Estos hechos fueron en el Paseo del Río, donde se realizaba el evento del Bike Fest. La policía arrestó al responsable de los hechos, que fue concinado al Ministerio Público. Con imágenes de Gerardo Sánchez, Voz Informativa, Armando Valdés. Lo que sucedió en el Paseo del Río 624, dice... Buenas tardes, ¿me puedes decir en qué casilla me toca votar a los de la colonia Los Montes? En su credencial de elector, vea donde dice sección. Métase a la página que se llama ubicatucasilla.ine.mx. Ubicatucasilla.ine.mx. En la parte superior viene Estado. Le van a salir cuatro estados, Nayarit, Veracruz, Estado de México y Coahuila. Coahuila es el primero de ellos el que aparece. Presiona Coahuila y abajo viene sección. Pone usted el número, son cuatro dígitos. Y ahí le va a decir en qué casilla va a votar usted. Le va a decir las entrecalles de la casilla. Le va a dar un mapa de cómo llegar, cómo llegar a la casilla. Y obviamente, tanto en GPS como si usted va a pie. Le ofrecen todas esas maneras de ubicar su casilla. ¿A qué horas puede usted votar? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. La recomendación es que no lleve consigo ningún material que se refiera a algún partido político. Ninguna gorra, ninguna camisa, ninguna pulsera, ningún banderín. Nada del partido político que usted prefiere, absolutamente nada. Si usted trae su coche repleto de calcamonías del partido que le gusta, estaciónelo 50 metros de la casilla. O sea, no lo ponga cerca de la casilla porque eso sería promoción a su partido. Todo eso hay que verlo para evitar situaciones que no benefician a nadie. Lo que queremos es que la gente vote para que el proceso sea muy ágil. Y obviamente, como coahuilenses y como nigropetenses, pues queremos saber inmediatamente los resultados. Las casillas se cierran a las 6 de la tarde. A eso de las 8 ya empiezan a permear las encuestas de salida. Nosotros tendremos varias formas de estar contactándonos al interior de Coahuila para conocer cuál es la tendencia y todo eso. Así que muy, muy pendientes. Sí, 6.26, me hablaban de un accidente que se registraba frente a un conocido comercio aquí en Piedras Negras. Julio Fernández, desde el lugar en donde se está generando esta información. Adelante, Julio, te escucho. Hola, ¿qué tal, Héctor Sergio? También saludar a toda la audiencia del noticiero. Le damos a conocer que hace unos minutos se registra un accidente vial en el cual también resulta una persona lesionada. Así es, un transeúnte que se encontraba caminando por dicha negociación conocida ahí sobre la avenida Carranza. Esta persona responde al nombre de Homero Quirós Martínez, de 34 años de edad, que resulta lesionado de la pierna izquierda cuando, como ya comentaba, se encontraba caminando sobre la banqueta de este negocio. Repentinamente hubo un accidente vial que se genera por un Mitsubishi Eclipse que era conducido por Jesús Peña Zaragoza, que salió por la calle Mexicali sin tenerla debida precaución. Termina impactando a un Chrysler Sebring que era conducido por Keila García que circulaba en vía libre sobre la avenida Carranza. El vehículo de Eclipse termina incrustándose en lo que es esta negociación y termina presentando a esta persona de nombre Homero Quirós Martínez, de 34 años de edad, que fue atendido por elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, posteriormente trasladado a lo que es la sala de emergencia de la clínica número 11 del INSS. Julio, ¿a qué horas ocurrió esto? Hace un par de minutos, ¿eh? Hace un par de minutos, Héctor Sergio, ahí de hecho todavía se encuentran aquí las unidades de Policía Municipal Preventiva que arribaron a tomar conocimiento de los hechos. Posteriormente se va a ver canalizado a lo que es el Ministerio Público de Asuntos Viales ya que se reportan personas lesionadas luego de este accidente vial. ¿El conductor no iba alcoholizado? No, afortunadamente no. Ya como se sabe, está la ley seca en vigor en estos momentos y sería aún más penoso, sería aún más penado que este conductor que provocó este accidente vial circulara en exceso, en estado de ebriedad. En estado de ebriedad, Héctor Sergio. Sí, es correcto. Bueno, pues mira, este peatón sin temerla, ni de verla le tocó, ¿eh? Y obviamente pues el exceso, la falta de precaución, la pericia del volante provocan este percance. Bien por esas imágenes, Julio, ahí vemos el carro precisamente en Mitsubishi impactando la parte frontal de la casa Minerva, se le pegó al vitral y dentro de este, entre la calle y el vitral hay una banqueta de color rojo. Seguramente se la conoce, este negocio tiene muchos años. Bueno, pues pasó la banquetita, pasó el vitral y causó daños tanto al comercio pero sobre todo a varias personas. Julio, te agradezco mucho la información. Hasta luego, Héctor Sergio, buenas tardes. Gracias, Julio Fernández. Buenas tardes. A las 6 con 29 minutos, Héctor Sergio, están dando 200 pesos para votar por el partido en la Colonia Central, por favor, que alguien haga algo. Dice otro mensaje, saludos, dice, sí, nosotros también vimos este accidente, le marcamos a seguridad pública, sí, hay que hacer eso, inmediatamente cuando haya un accidente. Hola, dice, ¿a qué horas podemos ir a votar más tarde? A las 6 se cierran las casillas, no hay más tarde, a las 6 se cierran todas las casillas. Dice, he reportado, Héctor Sergio, a la presidencia, me mandan una línea de ecología, hay muchos perros y nadie hace absolutamente nada, buenas tardes. ¿De qué sirven las autoridades? Ellos ahorita saben de las irregularidades que están haciendo y no atienden. Mejor se hacen patos, ¿para qué se esperan al día de mañana? Dice otro mensaje, bueno, dice, me parece de muy mal gusto que Alonso Treviño hable del voto, es una ofensa, él debería estar en la cárcel. Bueno, sí, porque el obispo se pronunció en torno al proceso electoral y obviamente la gente está irritada, está enfadada. 6.30, hacemos una pausa y cuando regresemos tocaremos de lleno el proceso electoral que será mañana y que ya lo estamos viviendo con la ley seca y obviamente en el tiempo de reflexión por quién vamos a votar. Pausa, no se vaya, regresamos. Los Herederos Restaurants Ahora cuenta con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde. Ven a deleitar un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona. ¿Dónde más? En Los Herederos Restaurants. Te esperamos. 78-619-14. Nos encontramos en Gasco Gasolineras donde se genera confianza y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Tendremos tres noticieros de siete a nueve de la mañana, de dos a tres de la tarde y desde las seis de la tarde hasta concluir la jornada. No te pierdas todos los detalles de la elección a gobernador y presidentes municipales del estado de Coahuila. Por Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias. Este domingo 4 de junio. Coahuila decide 2017. 28 minutos y serán las siete. Entramos a la segunda mitad de este noticiero. Gracias por todos sus mensajes. 878-122-2222. Buenas tardes Héctor Sergio. Que tengas buen fin de semana. Gracias. ¿Podrías mandar saludos a la niña Denise y Andrea Covarrubias que les gusta mucho tu noticiero? Claro, con todo gusto. Gracias por vernos. Dice, todos los partidos se están dando pero ellos estaban escondidos. Dice este mensaje. Otro mensaje de texto que llega. Buenas tardes Héctor Sergio. ¿Cómo se quejan que les están pagando a la gente? Porque los votos yo lo que digo es en la mañana que me digan a dónde votar. Porque en la Mundo Nuevo nos están dando, bueno, no nos están dando nada en la Mundo Nuevo. Dice esta persona. En la Bravo ayer dieron 200 pesos para votar. Por favor, públicalo. Gracias. Ya lo dije. En el año 2000 estaban pagando hasta 500 pesos. Increíble cómo se está. Perdóneme la palabra que voy a utilizar. ¿Cómo se está prostituyendo el voto? De verdad. Es en serio. Y creo que eso no se vale. Seguramente usted, yo entiendo la situación económica y todo esto. Pero mire que jugar con la libertad y con la democracia, pues creo que eso no se vale. Valore, valore lo que están haciendo algunos partidos políticos. No quiero decir que son todos, pero sí algunos. Dice, por favor, hombre, ya es tiempo que hagan algo con estas personas que venden el voto. Pues sí, la autoridad correspondiente. ¿A qué hora sabremos quién ganó Héctor Sergio? Sergio, pues depende de cuánta gente vaya votando. Esa es el, por eso la invitación a que voten temprano, para que inmediatamente empiecen a fluir las cajas, ¿no? De las boletas. Hola, buenas tardes Héctor Sergio. Mi esposo trabaja y sale a las 7, entonces él ya no alcanzará a votar. Mire, lo que puede hacer su esposo, como lo hacen en otras empresas, es pedir permiso, van, votan y se regresan. ¿Cuál es la mejor forma de comprobar que votaron? Pues con la tinta indeleble. Así de fácil. El tema es que hay que ir a votar. No caigan ustedes como en la FAINC, que programaron partidos, viene gente rosita, vienen de otras partes o de piedras, tienen que salir y no se vale. Porque ahí hay muchas familias, muchas familias que dejan de votar por ir a cuidar a sus muchachos. Y entonces creo que esta es una fiesta de todos, una fiesta por la democracia, 634. Hablando precisamente del proceso electoral, el municipio va a resguardar todas las unidades oficiales por la elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a ver usted camionetas de sedesol, ni de ecología, ni de otras cosas. Exclusivamente usted verá camionetas de seguridad pública y de bomberos, obviamente la Cruz Roja. Así como lo hicieron también en Ciudad Acuña. Todas las unidades las guardaron para evitar malinterpretaciones. Con motivo del proceso electoral de este domingo y como sucede en cada elección, todos los vehículos utilitarios del municipio serán resguardados desde este sábado en el estacionamiento de la Presidencia Municipal. Solo quedarán disponibles las unidades de la Policía Preventiva, Departamento de Bomberos, así como de Protección Civil, informó el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Puro en Johnston. Sin embargo, agregó que en caso de que se requiera que otra dependencia diferente atienda algún reporte, como fugas o fallas de alumbrado, tendrán que usar unidades oficiales. Como siempre, en cada proceso, el día sábado se van a resguardar las unidades que son propiedad del municipio, salvo no se van a resguardar las de seguridad, no se van a resguardar las de protección civil, no se van a resguardar las de bomberos, los camiones de la basura que traen la recolección el sábado y que traen también los emblemas del ayuntamiento, del municipio, pues esos tendrán que salir a trabajar y a recoger la basura. Pero los vehículos utilitarios, que son los que usan los funcionarios para catastro, para tesorería, ingresos, desarrollo social, obras públicas, vaya, toda esa gama de dependencias como el CIMAS, pues oye, si hay una fuga, pues la vamos a tener que ir a arreglar y pues vamos a ir a las camionetas del CIMAS, o sea, vamos a tener que tener esa comprensión en algunos casos que se den, que se necesiten, pero el grueso de los vehículos que traen los funcionarios van a estar, los van a poder ustedes observar en el estacionamiento de la presidencia municipal. El alcalde Fernando Purón invitó a la ciudadanía a salir a votar este domingo, de manera libre y por quien cada uno desee, pero hacerlo con orden y civilidad, respetando a las autoridades electorales. Destacó que gracias al clima de seguridad que se vive en Piedras Negras, está garantizado que la jornada se presente sin riesgos para los votantes y la sociedad en general. Bueno, pues nada más lo que normalmente se informa a la comunidad en estos casos, pues que ejerzamos nuestro derecho, nuestro derecho de elegir, nuestro derecho de poder votar, eso es todo. Las condiciones de seguridad que prevalecen en la comunidad en Piedras Negras, pues permiten y se dan las garantías por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que esto se dé. Voz informativa, Armando López Capetillo. Precisamente hablando de cumplir con el proceso electoral y que las autoridades municipales no metan mano en este proceso tan importante para la democracia de Coahuila, en Ciudad de Acuña, fíjese lo que hicieron, en Acuña por la elección cerraron y sellaron las oficinas de Cedesol. Vea. Lo mismo que se dispuso también de jueves a domingo, concentrar todos los vehículos de las dependencias municipales, a excepción de patrullas policiacas, ambulancias y vehículos de protección civil y bomberos. La disposición de cerrar las oficinas de Cedesol en los municipios y a nivel estatal fue acremente criticada por la ciudadanía, calificada como una mera faramaya con la que se afirma, tratan de mostrarse manos fuera de la elección con los programas sociales, disponiendo presuntamente la FEPA de su cierre prácticamente tres días antes del proceso, cuando lo que se iba a hacer a favor del mismo estuvo ya hecho desde semanas atrás. Desde Ciudad de Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Veinte minutos y serán las siete de la tarde. La temperatura en los veintinueve grados centígros. ¿Usted ya está listo para votar? Lleve a la familia con usted, de verdad. Que los niños vean a papá, vean a mamá votando. Hay que crear esa cultura del voto. Hay muchísima gente, tristemente, que dice, ¿para qué voto si siempre va a ganar el voto? Pues por eso, porque no votan, porque no usan la credencial más que para comprar cerveza o para hacer un trámite. No, utilícela para lo que fue diseñada. Es la credencial de elector, la credencial para votar. Y dele fuerza a su voto. O sea, es una democracia. Y en México hay mucha gente que se queja. Pero también la gente que se queja no hace nada por su país. La gente que se queja muchas veces solamente está viendo cómo criticar y no abona en absolutamente nada. ¿Usted de verdad quiere construir un verdadero México? ¿Usted de verdad quiere construir una democracia? Que participe en estos procesos electorales. Mañana es el día, ¿eh? Mañana es el día. De los 365 días, hay uno que usted puede decir, yo por él. Y mañana es el día. Acuérdese de eso. 6.40, 20 y la 7. Bueno, hablando precisamente de declaraciones, el que se subió al estrado a opinar fue el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño. Él dijo, voten libremente, dijo, voten sin temor, porque no hay manera de saber por quién vota. El obispo Alonso Garza Treviño consideró que todo voto representa la aportación individual de cada ciudadano para, al otorgarsele a determinado partido o candidato, ayudar a lograr que el estado y el municipio sean mejores. Garza Treviño aseguró que los ciudadanos deben tener la seguridad y confianza de votar libremente, sin temor a que terceras personas se den cuenta por quién se votó y menos por sufrir represalias por no haber apoyado al instituto político, cuyos representantes hayan hecho cierta presión hacia el ciudadano para que votase por su candidato. Y yo voy a poner mi granito de arena para que mi municipio, mi estado sean mejores con la persona que yo creo que debe llevar las riendas. De esa manera también tendremos derecho después a exigir al gobernante que cumpla. Si nosotros no cumplimos con nuestra votación, pues ¿con qué derecho vamos también a exigir después al gobernante que cumpla? Ojalá tomemos muy en cuenta esto y el próximo domingo ninguno de nosotros se quede sin su señal aquí en el pulgar de que asistió a votar. Yo creo que lo que llegamos a escuchar de que alguien nos va a hacer algo si no votamos es nada más pura cuestión de palabrería. A fin de cuentas el voto es secreto, estamos cubiertos por unas cortinillas, nadie sabe, no hay manera de saber por quién votamos. Entonces votar libremente y como decía, por quien creamos que de veras debamos de votar y sentirnos orgullosos de haber colaborado para que nuestro estado y nuestro municipio estén mejor. Voz informativa Edmundo Garzalara. Vote por el que usted quiera, pero vote. 6, 42, 18 y serán las 7, los que seguramente mañana andarán por todos lados y esperemos que solamente para vigilar y no para intervenir es el cuerpo de seguridad y auxilio del municipio. Ellos están listos para atender cualquier incidencia, cualquier eventualidad que se presente, que esperemos no haya. De verdad, demostrémosle a México y a los otros estados del país que tienen elecciones, que son tres, que en Coahuila y en Piedras Negras sabemos actuar cuando se refiere al voto, somos pensantes y nos comportamos de una manera tranquila cuando queremos elegir a nuestro representante. El secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, dio a conocer que con motivo de las acciones de vigilancia y prevención que se implementarán este domingo, se suspendieron descansos en los cuerpos de seguridad y socorro. Dijo que todo el personal tanto de la Policía Preventiva como del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil estará disponible para atender cualquier incidencia que se pueda presentar con motivo de la jornada electoral. Estableció que en el caso de las acciones de seguridad, estas serán coordinadas por el gobierno del Estado a través del mando único con el fin de garantizar que no se presente ningún tipo de incidente. Castillón Martínez indicó que la instrucción del alcalde Fernando Purón es mantener una estricta vigilancia sin interferir ni afectar el proceso de votación. A que las cosas estén caminando como corresponden, en tranquilidad, en paz, que la gente pueda tener su espacio, su libertad para salir libremente a ejercer su voto y se den condiciones en ese sentido. Nuestro personal estará obviamente limitado en sus descansos, atendiendo y abocado exclusivamente a este tema para esos días y que esperemos que todo transcurra con debida tranquilidad. La obligación de la autoridad municipal es generar condiciones para que la gente pueda salir a votar y eso estaremos trabajando. En ese sentido, mencionaba que se habrá de implementar un operativo a nivel Estado, en el caso particular de las corporaciones policíacas. Tengo conocimiento que ya el Estado, el gobierno del Estado, a través de los mandos únicos ha estado trabajando, ha llevado a cabo reuniones de trabajo desde semanas atrás, tendientes precisamente a generar estas condiciones de las que hablo. Voz informativa, Armando López Capetillo. Quienes también se van a sumar a estos son rondines, pero solamente actuarán en caso de ser necesario, es el Ejército Mexicano. ...recorridos urbanos, pero sin interferir en la votación. El mando militar destacó que Piedras Negras es una comunidad muy ordenada y cívica, por lo que consideró que no habrá mayor problema durante la jornada para elegir gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Asimismo, aseguró que se darán facilidades para que los elementos del Ejército Mexicano destacamentados en esta frontera y que cuenten con su credencial para votar del Estado, acudan a emitir su sufragio. Ya hay procedimientos establecidos para todo eso. Está en el ámbito de la competencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública, como les dije, del Instituto Nacional Electoral, etc. Si llega a requerirse la participación del Ejército, que yo creo que no, seguramente no, aquí la gente se ha mostrado muy consciente de esa obligación ciudadana que tiene, y si llega a requerirse la participación del Ejército, se hará por los conductos debidos, y eso sería únicamente si llegara a afectar la seguridad interior. Entonces es muy remoto. Les digo, hay un procedimiento, se solicitará al gobierno del Estado, al gobierno del Estado, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional, etc. Pero yo creo que lo que se debe hacer, más que estar previendo todo eso, es convocar a toda la ciudadanía a que salga a ejercer su voto, que se comporten cívicamente como han demostrado, que la gente lo hace aquí en Piedras Negras. Yo creo que se están dando las condiciones para que se lleven con total similidad, en total armonía, y bueno, creo que es el tema al cual debemos enfocar toda nuestra atención, muy importante, sobre todo para los coagulenses, en este caso los negropetenses. Voz informativa, Armando López Capetillo. 13 minutos y serán las 7, voy a una pausa, regreso con la parte final del noticiero, y tocaré el tema de los crayones. Hay mucha gente que tiene dudas sobre los crayones, sobre los lápices, que se van a llevar para marcar al partido que ellos prefieren en la elección. Vamos a hacer la pausa y cuando regrese tocamos ese tema, y es un tema que tocan en los centros de mensajes, por eso lo vamos a tocar. No se vaya, ya regreso. El 911 es el número único de emergencias, así que recuérdalo, puedes salvar tu vida y la de los otros. Úsalo solo en caso de emergencia. Cuídalo para que esté disponible cuando lo necesites. El 911 es la línea de la vida. Gobierno Municipal de Nava. Por la Puerta de México, del Puente Internacional 1, sobre la calle Zaragoza, a media cuadra de la Iglesia de Guadalupe, en Piedras Negras, se encuentra Óptica Rachel, donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales, como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furor, entre otras. Visítanos. Óptica Rachel. Fuerte en Salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tres años, 49 profesionales de la salud, entre ellos especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo, fortaleciendo la medicina pública y privada, mejorando con ello la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras Once minutos y serán las siete. Dice, muy buenas tardes, Héctor Sergio. Me mandaron una foto donde decía que nos lleváramos plumones o marcadores porque trajeron lápices para borrar y ponerlos de un partido. Nada más quería saber si es cierto. Mire, platicamos durante la semana con Yanira Casas, ella es del Instituto Electoral en Coahuila, y nos dijo que usted se puede llevar su marcador, el que usted quiera, guste y mande. Yo me voy a llevar mi Sterbug, ese negro, el que huele bien feo. Bueno, con ese voy a votar. Y voy solamente, obviamente, a tachar en dónde es el cuadrito, no me vaya yo a pasar. Pero usted se puede llevar el marcador, la crayola, lo que usted considere que se vea. El celular déjelo en la casa. Vaya y vote con la pluma, con el marcador y tantán. La mesa está puesta para que todos votemos a través de redes sociales. Mañana nosotros tendremos acá el suplemento que generalmente se maneja para decirle en dónde va a votar. Si usted no sabe, sintonice mañana este canal, Super Channel 12 o Radio Zócalo, Super Estelar, Dinámica 94.5, a nuestros amigos en Ciudad Acuña, 92.9. Vamos a estar diciéndole a usted, si tiene alguna duda, dónde es su casilla para votar. Así que no se preocupe por el tema del marcador. Buenas tardes, Héctor Sergio. ¿Sabes dónde van a vender los boletos? No, no sé. Creo que va a ser a través de internet, los boletos de un artista que se ha anunciado bastante. Sin duda, Héctor Sergio, nosotros los jóvenes tenemos la decisión de la elección. Nosotros tenemos la última palabra. Estoy de acuerdo contigo, joven. Tú tienes la última palabra. Invita a tus amigos. Así como se van al concierto, así como se van al estadio, así como se van a divertir, también tienen la obligación de cumplir con México y con Coahuila. Vota por el que quieras, pero vota. A eso se lo digo a todos los jóvenes. Dice, un punto importante para los que queden como representantes de la gente que lleguen al puesto para mejorar las condiciones y no para destruir lo que ya está como eso de los apellidos, que cambiar los apellidos, qué bárbaros. O sea, tu hijo, si tienes un hijo, tú le puedes cambiar el apellido, no tiene que llevar el apellido del papá, a lo mejor nada más quieres que lleve el apellido de la mamá y ya se va. Bueno, es una propuesta. Dice, Héctor Sergio, ¿puedo llevar una pluma para remarcar por el partido? Sí, puedes llevar lo que tú quieras. Dice, yo sí fui por mis 200 pesos, Héctor Sergio. Fíjate, yo sí fui por mis 200 pesos, pero mañana voy a votar por otro partido. Ni modo, me lo regalaron. Pues sí, ¿verdad? Usted, bueno, pues venga, ¿verdad? Pero eso es. O sea, en la mampara nadie te va a decir, a ver, ¿por quién votaste? Ya me fijé y aquí dice el número y a qué hora. No es cierto, usted vote por el que usted quiera, hombre. No, no, no se crea y no se deje intimidar por nadie. Hola, ¿cómo se llama la página para saber dónde votan? Ah, muy bien, se llama, la página se llama así. Así, ubicatucasilla.ine.mx, ¿sale? Ubicatucasilla.ine.mx, ¿sale? Le presiona, o si no, vete directamente a la página del INE. Le presionas, aparece en pantalla el estado, son cuatro estados, escoge Coahuila. La sección, ponen los números de tu sección y te dice todo, ¿eh? ¿Lo vas a poner? Luego dice, buenas tardes. Si el señor obispo dio su opinión fue porque ustedes lo entrevistaron. Claro, obviamente, aquí estamos abiertos para todos. Obviamente, es una democracia. Esa democracia por la que vamos a votar mañana. Claro que sí. Y estamos en un país libre y democrático donde pueden hacerlo. Claro que sí. Dice, luego de la cara y se burlan, no es culpable de todo, total, nadie les da gusto. Hasta ahora no ha salido una resolución de la investigación. No, no ha salido ninguna resolución de la investigación como tampoco ha salido el padre Meño. Estoy de acuerdo con usted. Por eso lo entrevistamos. Si no queremos que salga, pues simplemente no vamos. Así de fácil. A ver, pon la imagen. Mire, ese es un ejemplo de la casilla en donde vamos a votar. Bueno, algunos, es un proceso electoral. Te metes a la página del INE y así sale, ¿eh? O sea, tu casilla y viene, es INE, ubica tu casilla punto INE punto MX. Ubica tu casilla punto INE punto MX. Sale ahí, presionas, pones tu seccional y ahí sale. Así, ¿eh? Sale en la entrecalles, el puntito que está ahí de color rojo es donde vas a votar. No creas que es por un partido. Por favor. Ah, es que ahí pusieron un rojo. Y no, no, no tiene nada que ver. Eso es nada más para que sepa usted dónde va a votar, ¿no? Dice otro mensaje que nos llega, bueno, nos mandan precisamente esta imagen. Ya me metí, gracias. Qué bueno. Dice, yo vi anoche a un candidato dando dinero a una líder en las cumbres y sí era él, dice, un candidato que fue a las cumbres. Dice, buenas tardes, Héctor Sergio. En la calle, doctor Elías Treviño, antes de llegar a la casa, 333, están las lideresas entregando la cantidad de 200 pesos a la gente para que voten, ya sabes por quién. Lo único que están hasta atrás. Dice, de hecho, parece fiesta. Mira, qué bonito. Bueno, buenas tardes, disculpame, ¿puedes apoyar en el DIF para poder mover a mi señor padre? Ya marqué a otro número. ¿Habrá otro número? Bueno, a ver, esta es una persona que necesita un taxi del DIF. Será de las personas para discapacidad, ¿no? He marcado al 7830236 y no me contestan. Ese es el único, ¿eh? Ese es el único número. Una persona necesita asistencia para mover a su padre el DIF. Dice, bueno, el quebranto coahuilense, y vienen los apellidos. No los puedo leer, pero seguramente si ya los conoce, no va a caer otra persona. Yo también acepté los 200, pero voy a votar por otro partido, pues a esos se exponen. Deberían ser como en Suecia, te multan. Si no vas a votar, se acabaría el abstencionismo. Sí, es correcto. 655. Bueno, vamos con el tema de la ley electoral. Y los inspectores también iniciaron su chamba a partir de anoche, porque anoche a las cero horas empezó la ley seca y empezaron con sus rondines a ver quién no respetó la ley seca. Al haber entrado en vigor desde el primer minuto de este sábado, la ley seca decretada por el gobierno del Estado con motivo de las elecciones, el cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales se alista para hacerla respetar. El jefe de la citada dependencia, Jesús Gerardo Velázquez Méndez, estableció que para ello se inició la revisión de bares, cantinas, restaurantes, tiendas de abarrote, de conveniencia y hasta supermercados, incluso con operativos encubiertos. Estableció que además, al ser una disposición estatal, se contará con el apoyo de otras corporaciones de seguridad, como Fuerza Coahuila, Policía Investigadora e incluso la Policía Preventiva, para garantizar su aplicación. Gerardo Velázquez advirtió que debido a que se trata de una ley seca decretada por motivos electorales, quien la viole perderá su licencia de manera definitiva y se hará acreedor a la multa más alta que marca el reglamento. No nada más los inspectores vamos a estar muy vigilantes de este proceso y de más que nada la ley seca. En este caso va a ser, estoy suponiendo, Fuerza Coahuila, Policía Investigadora, Policía Municipal, inspectores municipales. Y estaremos muy atentos a que no se lleve a cabo la venta de alcohol, ni la venta ni la ingesta en lugares públicos. En este caso estamos hablando de que son bares, cantinas, depósitos, los cuales obviamente estarán muy vigilados, incluidos, incluso operativos encubiertos, en los cuales al momento en que se detecte alguien violando esta ley, definitivamente que va a ser remitido a las celdas y turnado al Ministerio Público. Segundo, el retiro definitivo de la licencia, si es que cuenta con ella, y aparte una sanción de 21 mil 84 pesos, que son 310 de salario. ¿Ello es porque el decreto de la ley seca es con motivo del proceso electoral implica sanciones mayores? Ah, no, definitivamente, definitivamente. Por ser proceso electoral siempre se lleva a cabo principalmente el retiro de la licencia, es el retiro definitivo y obviamente la sanción más alta. Voz informativa, Armando López Capetillo. Tres minutos y serán las 7. Mañana en las escuelas que serán o que prestarán las instalaciones para que sirvan como instalaciones de las casillas electorales, van a abrir sus puertas desde las 7.30, de tal manera que los funcionarios de casilla vayan a las escuelas a las 7.30, armen todo esto de la casilla y a las 8 en punto abran sus puertas. La subdirectora de Servicios Educativos, Berta Casas Casas, dio a conocer que ya se está informando a los directores de las más de 50 escuelas de nivel básico en donde el domingo se instalarán casillas para que ese día acudan temprano a abrir las instalaciones, así como las áreas de los baños durante toda la jornada electoral. Casas Casas agregó que inclusive hay indicaciones para que, en caso de que la persona responsable de abrir no llegue temprano, se pueda quitar los candados que existan para permitir el acceso a los funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos. Para que estén pendientes los directores de abrir las escuelas en tiempo y forma, vamos a estar nosotros aquí, personal de oficinas regionales, viendo que todas las escuelas estén abiertas, si hubiera algún problema de que la persona, de hecho nos mandaron la relación de quién va a estar encargado de abrir y cerrar, si alguna de las escuelas, las indicaciones que nos da la secretaría es de que si está cerrada y no llega la persona encargada, pues tenemos la autorización para tumbar candados y abrir puertas. Siempre me llaman, ¿verdad? Siempre que hay algún problema me llaman, nosotros vamos y abrimos las escuelas o les autorizo, ¿verdad? Por parte también de secretaría de que se haga lo que se tenga que, ¿verdad? Para poder atender a la gente, si se tiene que abrir un candado o abrir una puerta, se autoriza. Van a permanecer hasta las 7 de la tarde, bueno, cerrándose ya lo que es la votación, ya la persona encargada ya cierra la escuela y ya ahí terminamos nosotros con el compromiso de estar atendiendo ahí a la gente. Con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Falta un minuto para que sea a las 7, gracias por su atención, lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana con la primera emisión especial del proceso electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza. No se pierda las emisiones a las 7, a las 2 y a las 6 de la tarde. Gracias. Yo soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!